Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias Un grupo de jóvenes pertenecientes al Frente Juventud Bicentenaria se reunieron en la Universidad Iberoamericana del Deporte para preparar una serie de actividades dirigidas a las comunidades Planificando algunos eventos que estaremos haciendo la Juventud Bicentenaria en el estado de COGED Vamos a trabajar específicamente en el ámbito deportivo con diferentes niveles en el área de educación, universitario, diversificado y comunidades del estado Tenemos planteado comenzar con la comunidad de San Ramón con una actividad deportiva en diferentes disciplinas de acuerdo a lo que el espacio de infraestructuras nos permite hacer Alvarado también mencionó el objeto de estas actividades Tratar de involucrar a los jóvenes del estado COGED en nuestra organización una organización de nosotros y de ellos también para fortalecer lo que es la juventud bicentenaria De hecho, enlazado con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela también tratar de crear una conciencia revolucionaria una participación revolucionaria dentro de nuestra organización en ir a fortalecer el partido y el proceso revolucionario que estamos viviendo en nuestro país En la reunión estuvieron presentes representantes de la UNEFA, Movimiento COEA y Misión Sucre quienes en los días siguientes estarán realizando actividades deportivas, recreativas y educativas para brindar sus beneficios a los miembros de las comunidades Desde San Carlos, Estado de Cogedes, para OID Noticias, Vanessa Hernández Universidad Iberoamericana del Deporte Consolidando el Sistema Nacional del Deporte